¡Hola! Este es el FreeRamFight y estamos aquí con Nachete y Joanet. FreeRamFight es un juego de skate pero de minirampa. Valen todos los trucos, cada uno tiene 5 fallos y el último truco tiene 2 tiros. Y el juego de esta pelea será... Alejandro Martínez. Se gana el mejor, viene a ver si dijera. ¡Gol! 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 ¡Ahí va, eh! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va!